Castorino juega para Vareiro, la pelota tocada para Fabio Caballero, Caballero levantó para Castorino, se llevó de cabeza, está en el área Castorino, llegó Vareiro, ¡está Vareiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpia, Néstor Vareiro, lujosa definición, tuvo que aparecer de nuevo Castorino, él dentro del área se llevó de cabeza, esa pelota ganó y apareció Vareiro, toque sutil, lujoso por encima del arquero tras la gran habilitación de Castorino, Vareiro sentencia el partido, Olimpia 2, Rupio Yucero. Gran trabajo previo de Castorino, metido entre dos hombres, toca hacia atrás para dejarlo con el panorama total.